Amor Y el mundo que yo he puesto Ante tus pies Llénamelo de amor Y no de olvido ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y era un velero Y el mar viajero Y en su destino Vamos tú y yo Hadas madrinas Rondan mis sueños Lloran sus liras Por nuestro amor Y era el velero Y el mar viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó El amor Es solo una palabra Hasta que alguien llega a darle sentido No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cuál idilio vivías tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es malo y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y en sueño Y en sueño vi una estrella que caía Que caía Y en tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Fue el marinero Y el mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Ben De mi princesa Se enamoró Y ahí va el celero Y el mar viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Así Mira Me run